La foto, mételo ahí, mételo ahí, mételo ahí, ahí mételo ya. El Ministerio de Educación a través del Programa Inicial de Educación Temprana con Base en la Familia, Piedbaf, desarrolla un trabajo único en su género con niños de 0 a 2 años. Trabaja en estrecha coordinación con las madres de familia y esta mañana expusieron sus logros en La Esperanza. Asimismo trabajamos también con los padres de familia, con la comunidad. En este caso, esta producción de material educativo han realizado ya las madres de familia. Previamente a esto se les ha capacitado en base a unos talleres y esto es lo que vamos a exhibir ahora, los resultados del trabajo. Es de resaltar que este programa es completamente gratuito, con asesoría en los hogares. La finalidad es básicamente involucrar al padre de familia en la tarea educativa desde esta edad, porque es prácticamente básico. Pero no solamente decir que la madre apoya a su hijo, sino que la madre comprenda que el material es muy importante para el aprendizaje significativo de los niños. Con el empleo del material educativo adecuado, los niños desarrollan la psicomotricidad, coordinación motora fina y les sirve para el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales. Sobre todo, la forma como nosotros trabajamos es dejar en libertad al niño para que él aprenda desde su propia curiosidad. Y eso no va a ser posible si él no utiliza un material. Entonces, es la razón de que de alguna forma nosotros tenemos que tener materiales pertinentes que le sirvan al niño para que él pueda desarrollar ese potencial que ella trae dentro. La coordinadora agradeció el apoyo y el compromiso de los padres de familia en el programa. Todos los padres colaboran, están debidamente organizados, tengo ocho promotoras a mi cargo, cada promotora maneja un grupo de niños. Este año son beneficiados 110 niños, madres de familia, entre madres y padres prácticamente 200 padres de familia.